No has nada una caricia, dejas que resuale por tu piel Solo se te escanda una sonrisa, cuando tienes ganas de ver Y haces que me entregué a tu placer Vienes y demás cuando te nace Vienes y demás que te llego, te dejo de ver Te preocupas solo a tu persona, pero todo acaba de alguna vez Pero este se acabó, y tú no lo eres No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser Y no es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser No es por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser Y yo no quiero nada, yo solo mi oferta, agua limpa y fresca, me lo diré, pues venga a tu rey, agua que más te lo adorará, me lo adorará. Agua que más te lo adorará, me lo adorará, me lo adorará, me lo adorará. Agua que más te lo adorará, me lo adorará, me lo adorará, me lo adorará.